Hola a todos, volvemos con un nuevo espacio de Personas de Bien, tu proyecto de vida y hoy entrevistamos a Santi Cañizares. Buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nuestra primera pregunta, Santi, siempre es la misma. ¿Qué tiene Cañizares para ser una persona de bien? No lo sé, sinceramente. Es que no sé siquiera si soy un hombre de bien. Yo creo que eso es una evaluación muy generosa, que en este caso, si tú lo piensas, yo te lo agradezco, donde creo en definitiva también que, como cualquier persona, tengo muchas cosas que mejorar. Es decir, si puedo ser de... a lo mejor puedo ser de casi bien, pero para ser de bien igual tengo todavía mucho recorrido. Y lo único que sí te puedo decir es que es una persona normal. Y a lo mejor estoy mía en esta sociedad donde hay tantos problemas y donde vemos cosas tan extrañas, pues lo normal ya se valora. Ya dices, ay, es de bien. ¿Por qué? Porque es normal. Lo normal debería ser simplemente normal. De bien debería ser, pues, algo extraordinario, ¿no? Y yo no creo que ese sea mi caso. Yo creo que lo normal tiene un valor enorme. Yo solo quiero encontrarme con personas normales. Te lo digo en serio. Por eso te estoy diciendo, pero ¿por qué? ¿Por qué, no? En definitiva, habría que preguntar por qué. Pues si lo normal simplemente se queda normal. Siempre uno aspira a rodearse de gente mucho mejor de lo normal. Pero tenemos un problema, una contrapartida, que yo creo que hay una degeneración un poco de nuestra sociedad en los últimos años donde mucha gente no llega a lo normal. Y cuando encuentras a alguien normal ya te sienta bien. ¿Distraer a un delantero que va a tirarte un penalti de portero de bien? Hombre, yo creo que lo que no está bien es pitar el penalti. Habría que preguntarle al árbitro lo primero. En la competición es algo que a mí me ha apasionado siempre y ha sido maravilloso donde utilizas absolutamente todas las armas que te pasan por la cabeza para tratar de conseguir tus objetivos. A mí lo que más me gustaba en la competición es que durante 90 minutos nos peleábamos, ¿no? En el sentido futbolístico de la palabra. Y yo tenía rivales que eran tremendamente amigos míos y además jugaban de delanteros algunos de ellos. Y sin embargo acababa el partido y con el pitido se nos iba esa ira deportiva y nos dábamos un abrazo. Y había ganado él o había ganado yo. Y eso me ha gustado mucho porque he tenido muchos amigos de ese calibre. A mí me parece que eso es nobleza. No, eso en definitiva es conocer perfectamente en dónde te estás moviendo. Que ahora mismo llevas una camiseta y yo llevo otra y, amigo, pues nos pagan para que tratemos de ganar. Y cuando acaba el partido, pues no nos olvidamos que somos grandes amigos y que hemos compartido muchas cosas dentro del fútbol y la selección. O alguna vez porque hemos sido compañeros en el mismo club y que no por llevar camiseta distinta, pues somos personas distintas. Es porque el destino nos ha llevado a, de alguna forma, a defender la camiseta de un club. También es distinguir, ¿no? Rivalidad deportiva de lo que es rivalidad tal vez más humana o personal. Que, de hecho, las aficiones tenemos mucho que aprender. Es que no existe el fútbol sin rivalidad. El fútbol tiene que haber rivalidad, pues no tiene sentido. Si hacemos un partido donde da igual quién gane o donde da igual quién drible a otro, pues yo creo que no existe el fútbol sin rivalidad. Lo que hay que entender es que el fútbol llega un momento que acaba el partido y ahí donde acaba el partido tienen que acabar las hostilidades, lo creo, ¿no? Y en ese sentido sí que tenemos a lo mejor que madurar un poco porque da la sensación que estamos permanentemente enfadados con el rival cuando no hay combate. Cuando hay combate, pues hay el boxeo, por ejemplo, es un deporte muy noble donde se pelean y se golpean y se hacen mucho daño. Que yo a veces pienso, digo, estos hombres. Y, sin embargo, antes de la pelea y después de la pelea, pues son tremendamente nobles. O el rugby, ¿no? Están un poco más, a lo mejor, más avanzados. Pero para eso también hay que hacer un poco de deporte, ¿no? Yo creo que hay que comprender el deporte desde la práctica. ¿Cómo te ha ayudado a nivel personal en tu profesión ser portero? Bueno, a mí me ha ayudado en todos los aspectos. Yo era una persona que vivía en un pueblo maravilloso, puertollano, una familia maravillosa, humilde, clase media-baja. Y a mí el fútbol me daba absolutamente todo. A nivel personal, a nivel profesional, a nivel social, a nivel económico, todo. No sé, a nivel económico. Mi madre quería tener un piso en la playa toda la vida, nunca pudo tenerlo. Pues mira, qué mejor sitio que Valencia para tenerlo. Y yo se lo pude comprar. O a nivel social, pues me ha gustado conocer a mucha gente a la que he admirado, que sin ser futbolista no hubiera podido ser. Entro en un restaurante y veo a una persona a la que admiro, me puedo dirigir a ella porque probablemente me conoce y tiene un detalle conmigo. No sé, para saludarme. A nivel profesional, pues yo nunca hubiera imaginado poder jugar al fútbol al nivel que he jugado y poder hacer feliz a toda una ciudad ganando una liga o ganando una Champions o ganando una Europa League. Y eso es muy satisfactorio también. Es muy satisfactorio el poder ver la televisión cuando eres niño y ver el fútbol de primera división, el fútbol de élite y soñar con eso y finalmente conseguirlo. Pues te deja una satisfacción enorme. A mí el fútbol me ha dado todo. Yo tenía un entrenador que decía, pues ustedes cuando se vayan a dormir cojan la pelotita, le dan un besito y la aparcan aquí, el argentino, la aparcan aquí al lado suyo, a un costado suyo. Y yo a toda razón. Todos tenemos mucho que agradecerle al fútbol porque el fútbol es un deporte maravilloso y la profesión de futbolista, yo siempre he dicho que es la más bonita que hay. ¿Y la soledad de los porteros? ¿Es cierta? Sí, claro que es cierta. Tú sales al campo de fútbol y estás tú solo. Estás tú solo y bueno, interactúas con los defensas, pero al final tus decisiones son propias, tus decisiones son distintas a los demás. Y puedes pasarte muchos minutos sin tocar la pelota y ahí es donde tienes que hacer un ejercicio mental de concentración, de activación, porque en cualquier momento tienes que pasar del cero al cien. Luego no te vengas al cero, no te relajes. ¿En qué momento te das cuenta, cuando eras pequeño, que vas a vivir del fútbol y que te vas a convertir en profesional del fútbol? Me lo dijo un entrenador. Yo tenía 15 años, estaba en el Calvo Sotelo de Puerto Llano, en el juvenil, y entonces se lesionó un portero del primer equipo en verano, en pretemporada. Me subí al primer equipo a entrenar con ellos para completar el entrenamiento porque no había gente, no había porteros suficientes y estuve trabajando ahí 15 días, el mes de agosto. Y ya llegaban las clases, yo iba al instituto y entonces dijo, bueno, este chico, este chico, claro, es que ahora va a ir al instituto, por la mañana no va a poder venir a entrenar, porque ha entrenado por la tarde con el juvenil. Entonces me cogió a mí, me cogió a mi padre y me dijo, mira, yo creo que es que tú puedes ser futbolista, tú puedes vivir del fútbol. Bueno, si te lo propones, si te esfuerzas, si eres capaz de poner todo el empeño que hay que poner aquí, pues tú puedes serlo. Entonces yo te recomiendo que lo intentes, porque es muy bonito y te veo con mucha pasión. Estudia por la tarde, entrena por la mañana con nosotros en el primer equipo, etcétera, etcétera. Este entrenador se llamaba Eduardo Caturla, se llama Eduardo Caturla. Luego tuve una experiencia con él en un equipo de segunda división, en el Mérida y demás, y él me lo dijo. Y bueno, pues yo me lo creí, en el sentido que digo, bueno, pues voy a intentarlo, voy a intentarlo y voy a poner absolutamente toda mi parte. Unos meses después me fui a jugar al Real Madrid juvenil, me fichó el Real Madrid juvenil y ya entendí, en el momento que tú ya sales de tu casa, ya le das prioridad al fútbol antes que a cualquier cosa de tu vida. Ya no es juego en el equipo de aquí, del pueblo, que me lo paso muy bien, sino ahora ya hay que jugar para ganar todos los días y hay que tener un comportamiento de la cantera de un gran equipo, etcétera, etcétera. Y luego hubo otro momento en donde Juan Gómez Juanito, en paz descanse el hombre, en esa época del Mérida, que primero, fíjate casualidad, ese año de Mérida, pues primero empieza Eduardo Caturla, que es la persona que unos años antes me había dicho que tú podrías ser futbolista, y luego Juan Gómez Juanito, estando entrenador en el Mérida, me dice, tú puedes jugar en primera división, tú puedes jugar en la élite, no sé si en el Real Madrid, pero tú puedes jugar en la selección algún día. Y yo digo, este hombre, yo estoy jugando en segunda división. Y es otro de lo que me inspiró, porque al final, aunque me veas así muy seguro, yo creo que en muchos momentos en mi vida me ha faltado algo de autoestima. Y creo que a todo el mundo también le viene muy bien que le digan, mira una cosa, tú vales. No te relajes, pero tú vales. Y son dos cosas que se me quedaron grabadas en mi vida, en mi carrera, porque además los dos llevaban razón, puesto que si lo cumplí, o sea, si sus predicciones fueron acertadas es porque llevaban razón. Es que yo tenía la posibilidad de serlo, cosa que a lo mejor no se la dirían a todo el mundo, supongo. En psicología hablamos del efecto Pygmalion cuando ocurren este tipo de situaciones, que son aquellas personas, aquellos líderes, en este caso entrenadores, que son capaces de detectar un talento en ti y hacerte creer algo que tú tienes, pero que tú no sabes que tienes. Y te transmiten esas expectativas positivas y esa confianza, de tal manera que uno termina creyéndose lo bueno que puede ser y a través de valores como el esfuerzo y el trabajo lo convierte en realidad. Es que yo creo, mira, yo tengo también un hijo que juega al fútbol, juega, tiene 17 años y está jugando al fútbol. Entonces yo cuando voy a comer con él y con sus compañeros, yo detecto que ellos tienen la duda permanente de si valen o no para jugar en primera división, si valdrán o no para jugar en primera división. Y esa duda, hasta que no lo vean con sus ojos, pues quizá la van a seguir teniendo. Yo mi consejo siempre es el mismo, las condiciones las tienes, eso no te garantiza nada. Tú dedícale al fútbol lo que el fútbol te demande y podrás ser perfectamente jugador de fútbol. Ahora bien, el fútbol entiende que es un tren que está en marcha, que lleva una velocidad y que todo el rato hay que correr a su lado para no bajarse de ese tren y para que no se suba a otro. Si te paras, el fútbol continúa y tú te quedas ahí atrás. Ahora, si tú no dejas de correr, el fútbol es además muy generoso, es como una máquina de vapor, toda la leña que le echas más corre el tren, pues es un poco parecido. Tú esfuérzate que el fútbol te va a dar toda la recompensa, mucha más de la que puedas imaginar. ¿Y cambia mucho el sentimiento de cuando uno juega como niño a cuando juega como adulto o como profesional? Depende, depende. Por ejemplo, lo que te contaba antes, yo cuando estaba en el Calvoso de los juveniles, pues hombre, había que ganar. Pero si no ganábamos, pues hoy no pasa nada. Pero ya cuando, con 16 años, me fui al Real Madrid juvenil, entendí desde el momento en el que llegué que el Real Madrid jugaba para ganar, porque con el Barcelona son los dos mejores equipos de España. Entonces, no nos podíamos permitir el lujo de perder y me eduqué también en esa autoexigencia de tener que ganar cada partido a pesar de que no tenía un sueldo de profesional. Y de dentro, no lo decías muchas veces esta frase. Aquí lo único que diferencia el Real Madrid juvenil A del Real Madrid es que el juvenil no tiene sueldo y el Real Madrid sí, pero estáis en la misma obligación que el Real Madrid. Cada día tenéis que ganar y cada día el rival quiere ganarte, ¿no? Quiere ganarte con muchas ganas por la camiseta que lleves. Entonces, depende de la camiseta que lleves. Entiendo que tus padres, Santi, te apoyaron desde el principio. Sí, yo tuve suerte porque mi padre era profesor de judo. Siempre, sigue siéndolo. Con 80 años todavía de alguna clase, ¿no? Ya no remuneradas. Ya, obviamente, pues el hombre está jubilado, pero sale por ahí, se pone el traje y tal. Y, hombre, Pepe, cuéntanos algo, ¿no? Entonces, era un profesional del deporte. Tenía que combinar, de alguna forma, su trabajo con otro trabajo porque el judo no da para comer. Pero era un profesor de judo, árbitro nacional, entrenador nacional. Entonces, él sabía lo que era el deporte, él sabía lo que era la competición. Y, aparte, el judo es un deporte extraordinario en valores, al que yo recomiendo a cualquier persona iniciarse en el judo y a cualquier padre llevar a su hijo a judo porque es muy rico en valores, ¿no? Entonces, para mi padre dejarme en Madrid a jugar al fútbol de forma semiprofesional y demás, pues no solamente que me apoyó, sino que era una ilusión que yo me dedicara al deporte. Y mi madre, pues, mi madre tenía ni idea de fútbol, absolutamente ni idea, pero a partir de ahí, al día siguiente que yo me fui, con 16 años, empezó a leer el marca y el as, que era lo que había en aquel entonces, todos los días, ¿no? Entonces, llegaba tres o cuatro años después, ya conocía absolutamente todo. Se involucró conmigo también. ¿Qué podemos decirle a los padres de niños que están jugando al fútbol para que se comporten como padres de bien? Que tenga mucha calma, que tenga que se haga la pregunta por qué si mi hijo va a música, yo lo llevo a las ocho y lo recojo a las nueve y ya está, ¿no? Y por qué si va a fútbol, yo sueño con que mi hijo sea futbolista. Yo he escrito un libro que aprovecho para recomendarlo, que se llama Papá, quiero ser futbolista, que es la historia, pues, de lo que siente un padre a partir de que llega su hijo y dice, Papá, quiero ser futbolista, con ocho o nueve años, bueno, pero vamos a una escuela de fútbol, ¿no? Y a partir de ahí, todos los errores que se cometen. Y yo se los regalaba a los compañeros de mi hijo, cuando mi hijo tenía ocho o nueve años, y todos decían, llevas toda razón, toda razón. Digo, sí, pero ahora cuando empiece el partido, el libro lo rajamos y vamos a ganar, ¿no? Y ahí cuento alguna experiencia y demás donde es fundamentalmente que tengan mucha calma. El fútbol lo entiendan hasta los 16, 17 años, que lo entiendan como una actividad deportiva, que por lo tanto, al ser deportiva es muy sana, que lo entiendan como un trabajo también en grupo, que lo entiendan como unos principios, unos valores de una disciplina que viene francamente bien, y que no se preocupen de mucho más. Yo te cuento una pequeña experiencia. Había un chico que jugaba de delantero y su padre estaba enfadado porque el entrenador lo ponía de defensa. Es que mi hijo es delantero, no es defensa. Y vamos a ver, ¿cuál es el problema que tienes porque tu hijo sea defensa del delantero? Porque te gusta más que sea delantero, pero realmente tu hijo, analizando las cualidades que tiene, es mejor defensa. Pienso, yo estoy de acuerdo con el entrenador. Ah, pero es delantero. Y el problema que tiene tu hijo es que ahora mismo, pues de defensa, pues está un poco como peor visto. Digo, ¿y si es Piqué? ¿Y gana un Mundial y se casa con Shakira? Eso sí te gustaría, ¿no? Así es que piensa que va a ser Piqué, hombre, y no sufras. Estuviste en dos ocasiones, ¿no?, a punto de tocar la gloria en Europa. Bueno, la gloria la tocasteis, pero quedasteis subcampeones, ¿no?, de Copa Europa. Entiendo que llegar hasta ahí es tremendamente complicado. La mayoría de los jugadores profesionales de fútbol no alcanzan, ¿no? Bueno, ni la final, ni ganarla, ni semifinales. ¿Cómo te recuperas? De ese mazazo, ¿no?, con la ilusión que tienes que tener todos. Es que para mí no fue un mazazo. De verdad lo digo. Para mí no fue un mazazo. Yo hago un análisis un poco más profundo. O sea, llegas a una final de Champions, un equipo que no ha ganado nunca la Champions, y quieres ganarla. Y la pierdes, y te pones a llorar, como yo me puse a llorar, porque todos nos pusimos a llorar. Unos ahí delante de la cámara, y otros en su casa, y cada uno como podía. Le salieron los sentimientos a cada uno como podía. Cierto, porque, oye, ¿quieres ganarla? Pero si analizas globalmente la situación, y no analizas solamente lo que has perdido el título, entiendes primero que el Valencia en ese momento era un club ejemplo en toda Europa por las gestas que estaba haciendo. Que a nivel económico se recuperó bastante, porque todo eso generaba muchos ingresos. Que los jugadores de fútbol tuvimos más ofertas que hemos tenido en nuestra carrera. Que el que se quiso quedar aquí, amplió su contrato en cuestión de años y de salario. El que se quiso marchar, triplicó su salario. O sea, fue todo bonanza. Y entonces, ¿qué hacemos? Lamentamos haber estado en la final de Champions y no haberla perdido. Es algo egoísta ese, digamos, ese examen. Yo creo que para llegar ahí disfrutamos un montón. En la semifinal, en los cuartos de final, en los dos octavos de final, en la liguilla de grupos. Y aquello no dejó miseria a nadie. A nadie. Que no llevamos un disgusto el último día. Y bueno, pues a ver si vamos otra vez a otra final y la volvemos a perder. Y que vayamos todos los días. Porque sabes que desde entonces la vemos por la tele. No está nunca en Valencia. Las vemos aquí en Valencia por la tele. Y yo muchas veces lo digo. Oye, que no pasa nada si se va a otra final y se pierde. Porque es que además la final no la juegas contra un equipo malo. La juegas contra un equipo de los más poderosos de Europa. O sea, que no es ninguna vergüenza. Me ha encantado la respuesta, Santi. Y también tuviste una época en el Valencia, de varios meses de no estar convocado. ¿Cuál es la motivación para cuando estás en ese punto? Un mes, otro mes, otro mes, de no perder la profesionalidad. Hay dos formas. Hay dos formas distintas. Una puede ser que también me ha sucedido, no en el Valencia, pero me ha sucedido en otros equipos, que el entrenador no cuente contigo porque considera que hay otros mejores. Y entonces tú lo que tienes que tratar es seguir trabajando, no para el entrenador, sino a lo mejor para ti, y buscar una salida a ese problema, ya sea en otro club o en otra categoría directamente. Eso es una decisión deportiva a la que hay que asumir y respetar absolutamente y que en definitiva forma parte del juego. Una vez te van a elegir a ti, otra vez te van a elegir a otro. Si no te eligen a ti, pues búscate a un sitio donde te elijan y ya está. Y sigue trabajando y disfrutando de la profesión que no merece la pena estar amargado. Que yo, por cierto, he estado muchas veces amargado. Otra cosa distinta es cuando ya la decisión no es deportiva. Cuando la decisión tiene que ver con caprichos. Con los caprichos de los directivos, con los caprichos de los presidentes, con los caprichos de la gente de los despachos que en su vida han jugado al fútbol ni saben absolutamente nada de fútbol, ni tienen horas de fútbol, ni ven un entrenamiento, ni tienen ni idea de lo que siente un futbolista, ni jamás ni siquiera lo han tratado. Y esa gente, por desgracia, toma decisiones. Y cuando la situación no es deportiva, pues con más razón, más que motivarte para salir adelante, lo que tienes que tratar es de buscarte un sitio mejor, serio, donde trabajar. A mí coincidió con mi retirada. Fueron los últimos meses en el Valencia. Siempre dije que quede bien claro y repito que esos seis meses nunca enturbiaron una relación de diez años que yo tuve con el Valencia maravillosa y de hecho yo ahora mismo hablamos de esto, pero ni me acuerdo. Pero una cosa es la entidad y su masa social y otra cosa son las personas. Las personas en muchos casos se meten en el fútbol y están tremendamente equivocados. Fundamentalmente porque no han tenido una formación para dirigir un club. Tú acabas de comentar que ha habido momentos en los que has estado muy amargado. Realmente emociones intensas, como estar amargado, la tristeza o la alegría, son las que consiguen fijar los recuerdos en nuestra memoria. ¿De qué te quedas tú de esas emociones y qué has aprendido con ellas? Mi vida siempre a nivel deportivo y personal ha sido dientes de sierra. Yo he conseguido éxito y felicidad que no hubiera imaginado nunca y yo por desgracia he atravesado también por las peores cosas o las más duras que puede vivir un padre en este caso. Deportivamente también ha sido algo parecido. Yo empecé muy fuerte en juveniles y era un portero de la selección juvenil, ganando títulos a nivel europeo, siendo uno de los juveniles más fuertes de este país, teóricamente con más capacidad, pero tuve un paso a profesionales que fue muy duro, me costó mucho empezar a jugar senior, a partir de ya con gente de todas las edades, dos descensos en segunda división, que eso probablemente nadie se acuerda ni lo sabe, tuve que recuperarme y me recuperé a través del Mérida, que fue en segunda división, luego tuve un año fantástico en el Celta, llegué a la selección española, pero luego me fui al Real Madrid y otra vez estuve en el banquillo durante cuatro temporadas, jugué cuarenta y pico partidos, además cuatro años preciosos, entre los 24 y los 28 años, que son años muy bonitos, que te gusta disfrutar del fútbol y fue una travesía muy complicada, porque no fui capaz de ser titular, no es porque es la malitud de la culpa de nada, no fui capaz de ganarme la confianza de los entrenadores y bueno, pues solamente en algún momento esos cuatro años, pero no de una forma continua, luego me vine a Valencia, aquí disfruté mucho, es decir, altos y bajos, dientes de sierra permanentemente, y bueno, yo lo que he tratado siempre es que ni el éxito sea como para volverse loco, ni que el fracaso, la no consecución de objetivos sea como para entregar las armas ya y no pelear más, y esta es una decisión económica para los sentimientos y a veces poco pasional, porque a uno le gusta en el fondo, no siempre lo conseguía, porque como soy pasional, al final pues me volvía loco de alegría y me volvía loco también de desencanto, pero me he acostumbrado, es que la vida me he acostumbrado a arriba y abajo, incluso en el mismo día, y entonces pues ya casi que no me queda más remedio que asumirlo, y pregunto, ¿te hubieras querido una vida plana? Pues no, a lo mejor es mejor la que tengo, lo que pasa es que claro, la mejora que tengo cuando te acuerdas de los picos altos, no de los picos de abajo. Santi, hace muy poquito, se cumplió un año de la marcha al cielo, a la otra vida de tu hijo, Santi, y ya es que, bueno, varias entrevistas que he visto a ti y a Maite, a mí me emocionan mucho cuando habláis del amor puro que descubristeis o que os reveló, bueno, pues vivir, una experiencia así, todo lo que compartisteis con vuestro hijo Santi, te quería preguntar, ¿cómo definirías este amor puro? Bueno, eso fue una, la historia de Santi es una película espectacular, sinceramente, yo desde que nació Santi siempre pensé que era un niño distinto, a mí mi mujer me decía, claro, como solo tienes niñas, pues claro, te gusta más el niño, ¿no? no, mira, yo tengo muchos hijos, con Santi son siete, solamente dos varones, con lo cual había otro varón, no eran todos niñas, y siempre pensé que era un niño distinto, completamente, y luego, mientras tuvimos un año y medio con su enfermedad, pues pude ir analizando cada detalle de su comportamiento e ir atando hilos de por qué se comportaba así o no se comportaba así, a él le gustaba ir al colegio, probablemente porque no tenía nada que aprenderle, lo que vino es a enseñar, no tenía, no le tenía miedo a nada, se podía tirar a una piscina de dos metros de onda sin saber nadar y había que ir a buscarle, pues probablemente porque él sabía que su destino no estaba ahí, sino que su destino estaba escrito, hay muchas, hay un montón de historias que te podría contar sobre lo que nos sucedió, lo cierto es que nosotros luchamos y él luchó con una dignidad extraordinaria para tratar de superar una enfermedad que era imposible superarla porque era un cáncer germinal, que se produce en la germinación del individuo cuando está en el feto, con lo cual, a pesar de que esto debutó con tres años y medio en la enfermedad, los tres años y medio primero fueron un faro maravilloso, un niño con una fortaleza brutal, pues ya sabíamos que iba a ser muy complicado, porque podíamos limpiar su organismo, pero su organismo se seguía ensuciando en el momento que dejáramos de limpiar y en algún momento no se iba a poder limpiar más y fue muy duro afrontar esa situación, saber que vas a perder a tu hijo, pero también muy gratificante el hecho de que tengas el convencimiento de que la muerte no es el final, de que se marcha a otro sitio, a otro lugar, probablemente mucho mejor que el que estamos aquí, probablemente más cerca de Dios que los que estamos aquí y al final mi mujer siempre dice que son los hijos los que eligen a los padres desde allá arriba y él nos eligió a nosotros y debemos de sentirnos siempre muy agradecidos. Bueno, yo creo que en una situación así es fundamental tener amor en la pareja, en la familia en general y sobre todo tener fe. Creo que son las dos armas que una persona puede tener porque muchas veces es imposible luchar contra algo que no se puede superar, entonces es imposible luchar y bajar los brazos y no ha de ser así y es difícil asimilar que el rival que tienes te va a ganar tarde o temprano, pero ha sido una experiencia que nos ha, yo creo, mejorado a todos a nivel personal porque te das cuenta evidentemente cuando te pasa algo así de cuántas cosas nos rodean y nos andan preocupando cuando ninguna de ellas tiene demasiada importancia. Si me volvieran a preguntar y acabo si volvería a tener esta experiencia de mi hijo Santi, yo te diría que sí, que creo que como he empezado a decir, es una película tremenda donde se pueden sacar grandes conclusiones y donde a toda la familia nos ha enriquecido. La lección de vida entonces llega también para todos, ¿no? Imagino que como padres asumir esto con esta positividad permite también que no haya esa tragedia nosotros hermanos, ¿no? Y que aprendan un modelo de conducta basado... un momento en el que tu responsabilidad de padre hace que tú ya prácticamente no sientas demasiado, es decir, tu pena, tu tristeza, tu desazón, no lo sientes, es como que lo has superado con creces porque lo que no quieres es, bueno, un efecto dominó, ¿no? Al final es muy importante también una familia que llega a este problema pues que sea una familia numerosa, donde haya más cosas que solventar, no solamente la del niño enfermo. Entonces yo regresaba a lo mejor cansado, agobiado del hospital a las nueve de la noche pero mis hijas no se habían ido a dormir porque querían ver a su padre o a su madre llegar a casa y saltaban a dar un abrazo a su padre porque lo echaban de menos, porque ellas también estaban sufriendo y esa energía de los niños yo creo que es vida pura, ¿no? Entonces, nosotros, si te digo la verdad, hicimos todo lo posible por Santi pero nos preocupamos más por ellas, por el resto de las chicas de la familia. Santi es trillizo, nació con dos niñas que le acompañaron en esta cruzada y además pues tiene una hermana de nueve, otra hermana de doce, una hermana de diecisiete, otra hermana de veintidós, en fin, de todos los, digamos, de todas las edades y ya digo, por Santi luchamos y trabajamos y la gran preocupación era también fundamentalmente las demás que no sufrieran de alguna forma o entendieran la marcha de su hermano que para ellas iba a ser muy duro. Esto suele ser muy complicado porque normalmente cuando en casa hay un problema grave de verdad se tiende a desatender todo lo que se entiende que puede esperar por atender eso que es tan urgente y tan prioritario y este, bueno, no se puede llamar error porque cada uno resuelve la situación como puede con la mejor de las intenciones, pero sí que es cierto que yo en consulta he visto a muchos hijos diciendo cómo se sintieron de desatendidos cuando ha habido una anorexia en casa o cuando ha habido alguna otra enfermedad o cuando ha habido una separación, la sensación de que todo lo demás es importante y urgente y dónde quedo yo. Incluso tacharle de no seas egoísta y déjame que atienda a aquellos que es vital y ahí se suele quedar una huella emocional muy dura para el resto de la vida. Yo incluso te diría que en la experiencia que hemos tenido de tantos días en el hospital donde hemos conocido un montón de familias y donde al final pues unes lazos con todo el mundo porque, bueno, pues estás en el mismo barco y hay muchos momentos a lo mejor de aburrimiento, pues son muchas horas. He visto incluso niños, hermanos de un hermanito enfermo y que el hermano sano diga es que yo me quiero poner malo. Yo me quiero poner malo porque estoy algo desatenido. Es normal y es natural. Y de hecho cuando Santi se marchó y nosotros nos volcamos en el 100% en los otros hijos pues lo agradecieron tremendamente. Pasaron lejos de pasar un duelo. Pasaron 15-20 días fantásticos porque habían recuperado 100% a sus padres. Siempre lo estuvieron y siempre estuvimos pendientes. Pero es imposible darles la misma atención o simplemente la atención habitual. ¿Te parece un mensaje positivo para todos esos padres y madres que están sufriendo el que no se sientan culpables una vez fallece o hay una pérdida? Que no se sientan culpables y que aprendan a ser felices otra vez porque muchos padres dicen sentirse culpables en el momento en que están disfrutando de una vida que su hijo ya no puede disfrutar. Mira, cuando Santi fue la primera vez que Santi fue al médico quedó ingresado a un hospital donde tuvo un mal diagnóstico y estuvieron tratándole para otra enfermedad cuando su enfermedad era un cáncer. Esto le produjo que no resolvió obviamente absolutamente nada y tuvo episodios de pérdida de conocimiento y de entrada en coma. Esa entrada en coma ahí ya lo cambiamos de hospital y nada más llegar al nuevo hospital tuvo dos infartos cerebrales que por fortuna los sacaron adelante grandes profesionales los sacaron adelante y luego pudo durante un año y medio poder ir luchando con su enfermedad pero tuvimos la fortuna de disfrutar de él ese año y medio que ahí es donde venía la gran enseñanza. Yo me he preguntado muchas veces ¿por qué no lo llevamos directamente al otro hospital? Hubiéramos evitado a lo mejor que entrara en coma y que tuviera los dos infartos y que luego en el año y medio pues no pudo hablar tuvo una hemiparexia en el brazo y la mano izquierda no pudo moverla igual bueno pues ¿por qué? porque tuvo esos infartos y me he preguntado muchas veces y mi mujer también ¿por qué no nos dimos cuenta que no mejoraba? que no lo llevamos no nos sacamos de aquí y siempre tienes una parte de culpabilidad para intentar hacer mejor las cosas pero bueno yo siempre le decía oye que lo hemos llevado a un hospital que lo hemos llevado a un bar no es que el niño esté malo y hemos dicho vámonos de cañas todos que aunque estén malo te aguantas hemos ido a un hospital y en el hospital pues lamentablemente no han podido resolverlo y hemos perdido un tiempo más gravilloso que ya podría haberse ido tratando y no hubiera entrado pues en esta crisis que entró yo no creo que seamos culpables porque yo creo que estos niños desde el primer momento que nos los envían ya vienen con un ya vienen con una lección que enseñarnos y ya vienen con bueno pues una ruta preconcebida para mí mi mujer dice una cosa y también yo estoy de acuerdo con ella o sea es un niño de dios en su vientre en el vientre de mi mujer pero en realidad es un niño de dios es un niño que nos ha enviado probablemente para darnos un aviso a todos de bueno pues de que estamos haciendo cada día en lugar de hacer el bien y disfrutar mucho más y ser más personas en vez de tan borregos con todo el respeto para los borregos que a mí me encanta el campo y la ganadería yo creo que hay Santi como dos dos niveles de dos partidos distintos que tuvisteis que bueno que luchar uno el de la enfermedad que bueno pues ganó la enfermedad pero luego hay otro que me parece como otro nivel que es el de la vida que es un poco el del sentido de por qué ¿no? ¿por qué nos pasa esto? ¿por qué la enfermedad? ¿por qué la muerte? que me parece que ahora hay mucha gente que sin tener ninguna enfermedad ni ninguna catástrofe ¿no? ni personal ni su entorno pues sí que hay una ausencia ¿no? de sentido de ¿qué hago aquí? ¿cuál es nuestra misión? y me parece que está bueno por los vídeos que he visto ¿no? las entrevistas que la ganasteis por goleada este partido ¿no? yo creo que es más importante y quería preguntarte por el papel que jugaron la fe la fe los valores bueno yo ya ya te lo he comentado o sea nosotros jugamos con buenas armas este digamos esta pelea por la vida de Santi evidentemente no la pudimos pelear con las mismas armas que tenía la enfermedad pero esta pelea por el resto de las cosas teníamos buenas armas la primera arma que teníamos era una familia donde padre y madre se quieren eso es muy importante porque una cosa es estar casado y otra cosa es quererse y yo creo que cuando pasan los años pues hay desgraciadamente muchos matrimonios que no se quieren y hubiera sido todo mucho más difícil segundo una familia numerosa donde la energía que pierdes en el día a día la recobras cuando además unas dos niñas de la misma edad de Santi vienen y te dan un abrazo ellas dos y el resto pero ellas dos que es que tienen como el mismo olor el mismo sabor y es gratificante es una recarga de pilas cada vez que llegabas a casa y la fe por supuesto la fe bueno yo creo que vuelvo a repetir he tenido también la fortuna durante todo este proceso de escuchar las señales que mi hijo me ha mandado a mi mujer y a mí a toda la familia y por eso estoy convencido que no es una situación normal y yo repito desde que nací dijo este niño es especial y este niño pues nos lo ha enviado Dios por un tiempo con una misión vosotros sabréis si sois capaces de de interpretar lo que os quiere decir en cada momento por todas sus actitudes por todo lo que le está pasando y por todo lo que le va a pasar y obviamente este niño tiene que estar aquí a mi lado porque este niño es un préstamo por decirlo de alguna forma yo tengo esa fe y mi mujer también tiene esa fe la hemos tenido siempre pero es que además hemos tenido la suerte de poder percibirlo de poder percibir que Santi no era un niño normal desde el primer momento y ha habido un montón de situaciones paranormales que podíamos estar aquí hablándolas y explicándolas y que para mucha gente serán casualidades pero que han existido y nos han dejado mucho más tranquilos pues Santi muchísimas gracias sé que tienes que marcharte yo seguiría hablando de verdad media hora más porque me parece interesantísimo y hay muchas cosas que se nos han quedado igual un día te llamamos para hacer la segunda parte ha sido un placer y gracias por compartir este rato con nosotros para el placer ha sido mío porque además me he sentido muy a gusto y no ha hecho falta tener que contar cosas ordenadas sino simplemente sin filtros gracias 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 por ver el video